¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí va Triseta en un nuevo vídeo. Ahora sí, como están viendo en el título, Torneo de Warzone, conseguí representar a mi facultad gracias a este torneo que conseguí ganar. Este vídeo lo saqué de mi directo de Twitch que hice el lunes, duró más o menos 4 horas, lo intenté resumir lo mejor posible para que fuera mejor, para que lo pudieran disfrutar, pero el jueves es el intra universitario, ya sé que soy el mejor jugador de mi escuela, ahora falta demostrar que soy el mejor jugador de toda la universidad. Así que, ya saben, este jueves los espero en mi canal de Twitch más o menos a las 7 de la tarde. El link va a estar en la primera línea de la descripción, por favor, vayan a verlo. No, o sea, sí me voy a aventar a varias partidas en lugares spots con muchísima gente, pero también... Es que también matas... También, o sea, matas más gente realmente en lugares donde... O sea, cuando estás aguantando más tiempo, ¿sabes? O sea, cuando estás jugando más como que tranquilo con cabeza, aún matas más gente. Aquí vi que cayó uno arriba, o sea, está abierto, por ejemplo, esto. Así que lo único que hay que tener cuidado. Está una bala, mejor nos vamos, ¿qué es? Está campeadísimo. Ahí está, segunda kill, segunda kill. Este no era el que había topado al principio, no hay fallo, no hay fallo, no hay fallo, no hay fallo. Nos cambiamos, o sea, ambos, ambos personas tuvimos, ambos tuvimos la misma idea. Ahí sí te sirve. O sea, ahí sí sirve realmente usarlo. ¿Por qué es la... ¿Dónde está? Crackeado, matamos a este. Tres kills. Supongo yo que no me vio. Pero está casi crackeado. Está más crackeado que nada, o sea, a mí ni siquiera me consiguió crackear, pero aún así... Vamos a calmarla, vamos a calmarla. Digo, ya lo crackeé dos veces, o sea, mínimo ya le quité unas seis placas. No debería tener demasiadas ya. Ahí están. Kill fácil, sencilla. Así es como se debe jugar, o sea, dos, no hay falla. No, ahorita no nos... Creo que son 30 segundos lo que tarda en que se me vuelva a curar todo. O sea, no tanto. Y este bro debe salir por aquí, ¿no? Ok, salió por acá. Ahí está, down. Pero muerto, desgraciado. Te lo juro que en mi cabeza era que la milana estaba aquí. Downeamos. Tiramos la nade. Que no se muere el desgraciado. Tiramos la segunda nade. Ahí está. No, no, ¿por qué no me terminó de hacer el de este? Oh, fuck. Está bien, 8 kills, 8 kills. Primer partida, estamos bastante bien. Ahí no entré a esta casa. Agarramos este UAV. Matamos a este por aquí. Tira a uno de aquí cerca. O sea, yo también tiro el mío entonces. Ala, hay muchísima gente. Pero muchísima. Pero, ¿en qué lado? Ahí está, muerto, muerto. Tres kills a empezar y todavía tenemos gulag. Digo, o sea, estoy escuchando sus pasos, pero no sé dónde está. Fuck, estaba arriba. Me la jugué muchísimo, me la jugué muchísimo. Dime que no es de ráfagas. Ahí está. Poder uno. ¿Lo robamos? O sea, digo, le robé la kill. Oh, no tenía nada, no tenía nada. Vamos por este. No, fuck, me lo robaron. Pero no sé dónde me lo robó. Ok, ya lo vi. Fuck, esa kill debió haber sido mía. Ahí está. ¿Me robas la kill? Pues no pasa nada, hermano, que yo te mato. Vamos a meter un trophy por si acaso. Pero me dispara... Ok, sí. Ahí está. Voy a irme por aquí. ¿Vas a intentar darle vuelta? ¿What? ¿Cómo me pegó esos tiros? Ok, ya casi 74. Uh, esta la manejaba en Compety. Sal, 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 sal. Una, dos, tres. ¿Me vas a echar por aquí? Ah, crateado. Ah, cuatro kills. ¿A dónde vas? ¿Pero qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo que me vas a intentar meterme en cachazo? ¿No? ¿No temas? Se la jugué a intentar nada más hacer puro prefire porque no tenía placas. No tenía placas. Tenía que jugárselas así. Si no, me la ganaba él. O sea, child director me la gana. Ese también... Ese también sí me la debió haber ganado, pero no. Ese bro me la debió haber ganado, pero es muy malo. Hay uno aquí adentro. Te dije que lo había escuchado. Te dije que lo había escuchado. Fuck. Me llegó todavía otro. Cuatro kills. No hay falla, no hay falla. Tenemos que sacar gulaje y se viene. Ahí está. Tengamos esto. Cinco kills. Si consigo aguantar bastante más, unas tres kills más, estamos bien. Estamos flying. Kill fácil. Por ejemplo... Ok, ahí está ese tipo. El que estuve buscando todo este rato. Es que ya no traigo la de esta. Ya no traigo la tablet para saber si hay gente por aquí cerca. Es que no es muchísimo mejor el juego en inglés que en español. Down. Pero te puedes morir, ¿no? Lo downé, pero no lo alcancé a matar, ¿o sí? No lo alcancé a matar, no lo alcancé a matar. Hijo de su... Ay, tienes que estar súper concentrado de la vida. Un dropshed y patocas a chaval. Que vi que habías matado... O sea, si estaba este loot aquí, tú estabas del otro lado, obviamente. Salido. Y se acaba de encerrar solo. Te encerraste solo, carnal. Te encerraste solo. El otro está acá. Crackeado. No tiene escudos. No tiene escudos este tipo. Pero como quiera te mato. Pero como quiera te mato. Que eres un malo, bro. Cuarta. Tengo que acordarme... Métete, escóndete. Le salté en la cara. What the fuck? What the fuck? Con ese, bro. Llevamos... No llevamos nada. Mejor que me mate y buscamos una nueva. Mátame, carnal. No, pero no me hagas esto. Quiero que me mates. Ok, gracias. Ya viste toda la calidad que tenemos. Dos debajo de mí. Matamos este. Matamos dos. Empezamos buenísimo. O sea... Esta es parte... Eres malo. Tu puta madre. No voy a agarrar, maldita. Es que nadie me va a matar. Nadie me va a matar. Esta partida es la buena. No. No. Una bala. Y muy mala. Es muy mala flash que acabo de tirar. Me robaron la kill. Ahí está. Mínimo nos llevamos la... Mínimo nos llevamos la quinta. Pero pudimos... Pudimos haber hecho seis en esto. ¿Tú por aquí? Desde hace rato. What the... What? Están en la esquina. What the... Puta cada. ¿Qué mierda? No sé. 10 puntos. 9 puntos. 10 puntos. Cuando nosotros llevábamos 25 ya. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas, brother? ¿Pero dónde vas? What the fuck? Si me saca. Oh, qué malo. Sube, sube rápido. Ah, fuck. No tenía... No tenía balas. No tenía balas. ¿Qué ves? Malo. Double jump shot y a tu casa, chaval. Y traigo una XM4 que se mueve demasiado. Esta partida ya nos arruinó la de esta. Tenemos que... De momento ya tenemos las siete partidas. O sea, de momento ya tenemos las siete partidas. Ahora el punto es ir reemplazando las que tenemos muy mal. De momento... A ver si se logra apreciar. Son las partidas que tenemos. Tenemos... Las que están palomeadas son dos partidas con ocho puntos. Esas partidas no las voy a cambiar. Las voy a dejar. Porque son partidas muy buenas. Tenemos dos partidas de cuatro. Una de tres y dos de cinco. Nos queda de tiempo 55 minutos. O sea, nos da tiempo para jugar dos partidas buenas. Dos partidas buenas. El punto es cambiarla de tres por una de seis. O algo por el estilo. Y cambiar otra de cuatro por otra de seis, siete. Para poder estar... Para poder aventarnos el tiro. Porque esta partida nos acaba de... Sí o sí, lo más probable es que vaya en segundo ya. Esta partida no me sirve. Me salgo rápido antes de que... Me salgo antes de que perdamos más tiempo. En lo que entro, que me maten y así. Tengo este tipo a mi izquierda. Guau, no puedo brincar por aquí, sí. Puta, puta, casa, malo. Hay uno en la... Nos llevamos este. Tengo muchísima gente aquí. Guau, qué fallada la acabo de hacer. Tengo este otro acá arriba. Vamos a tirar al UOB. Venía con escopeta. Pude haber... Pude haber aguantado muchísimo mejor. Se te escuchan los pasos. Pero se te escuchan los pasos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eran esa arista kill. Eran esa arista kill. WTF, ¿dónde está este tipo? ¿Me llega a matar? ¿Me llega a voltearse y me llega a matar? ¿Me llega a voltearse y me llega a matar por intentar trollearlo? ¿Por intentar hacerle la humillación? Te lo juro que me mato. Voy a aguantar full zona de este lado ahora. Que sé que están arriba. Quedan cuatro personas. Tengo que sacar algo de aquí. Ah. Didundi, didundi. No skills, no skills, no skills. Bueno, bueno, bueno Rápido, rápido, rápido Pero bájate, bájate Pero bájate, 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 bájate ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Este tipo era malísimo Este tipo era más malo que nada Pues ya está aquí nuestra aventura Vamos a ver qué tal nos salió ¿Cuántos kills hice al final? ¿Alguien tuvo la cuenta? Creo que dice 41, puede ser Creo que dice 41, no estoy del todo seguro A ver, vamos a hacer otra vez la cuenta Para tener mi cuenta y después ya hacer la del resto de personas Es 8, 4, son 12 8 y 7 8, son 20 Y 7, son 27 5 y 5, son 10 Son 37 37, son 41 en total nosotros Ya sé que tengo Easy Win Subió una partida con dos partidas de 0 Una de 1, una de 0, una de 0, 0, 2, 1 Aquí está Jorge El Jorge era el que tenía en la lista O sea, el Jorge era el que estaba muy parejo a mí desde el principio Estoy abriendo el documento De aquí va a depender si ganamos nosotros o gana él Primero, o sea, ok, 41 Él tiene dos puntos de momento Siguiente, 4 Van 6 Van 6 La siguiente 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Van 13 puntos que tiene Siguiente, 6 19 puntos 5 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 puntos 2 Aquí, ganamos, ganamos creo 26 en total De momento Otra de 2, 28 El que iba muy cerca de nosotros Tenía 28 puntos El que iba muy cerca de nosotros La mayor parte del tiempo Tuvo una racha fatal al final Pero fatal Se quedó con 28 Nosotros nos quedamos con 41 4 puntos 4 en su primera partida 2 en la segunda Van 6 4 en la otra Van 10 Este tipo parece que va bien Ok, otros 2 Van 12 No, creo que no Creo que no Ok, esa es nada más Desde cuando WTF Nada más mandó 4 partidas Nada más Los cálculos No, yo estoy seguro Que ya nadie me va a alcanzar 1 punto WTF Otro de 1 punto Van 2 Bro, hay gente muy mala ¿O qué? Otra de 1 3 Otra de 1 4 Ok, una de 4 8 Pero no 8 puntos Este tipo le sacamos 35 puntos Pueden ser Vamos a mandarle mensaje A mi hija Va Un audio Un audio Amar Eh, prepáramme la cena Espero que sea una cena de campeones Porque En teoría gané Una cena que digas Que ripa chido Vamos a esperar 5 minutos 5 minutos 5 minutos Para que cierre Eh, la recepción De resultados Y vas Por el perro Ah, bueno, más Me queda una más Acaba de mandar una Una chava Una chava O sea, encima es Eh, o sea, en solos Y se llama Natalia Se llama Natalia ¿Creen que me ganó una morra? O sea, no es por Discriminar a las morras ni nada Para que no me funen Pero ¿Creen que me haya ganado una morra? Después de todo esto Ya vi las primeras dos partidas Y ya me dio miedo Ya vi las primeras dos partidas Y ya me dio miedo Primer partida de 9 Segunda partida de 8 Van 17 puntos en 2 partidas Tercer partida de 9 26 puntos 26 puntos en 3 partidas 26 puntos en 3 partidas 4, 4, 4 30 Ok, ok Todavía tengo esperanzas Todavía tengo esperanzas Ok, la cinta es de 5 35 No le dio tiempo de jugar más 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 Nada más jugó 4 Nada más jugó 4 Nada más jugó 4 Nada más jugó 4 O sea, bueno, le mandé el audio a mi mamá y le dije, hazme una cena de campeones Y me pone, no Le hago unos chilaquiles Y ya Bien sobres O sea, pero me pone un no Bien seco, de que no, no te voy a hacer nada Ni Peter el panda